Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, el tercer ojo, buenas tardes a todos, muy contentos con este triunfo que nos abre, es seguir en el Mundial. No queremos ganar la Copa, pero sí queremos seguir en el Mundial, porque el Mundial es una fiesta. ¿Cómo no queremos ganar la Copa? Aunque no ganemos, yo quiero seguir, aunque salgamos cuarto, yo quiero seguir hasta el final. Rectificando, aunque no ganemos. Aunque no ganemos la Copa, yo quiero seguir por lo menos hasta el último fin de semana, porque el Mundial es ese momento fascinante de encuentro intercultural de todos los países del mundo, las culturas, las hinchadas, las costumbres. Bueno, algo extraordinario, la fiesta. Bueno, muy contentos, nuestro programa de tercer ojo, número 327. El Escribano Cesaretti está llegando pronto. Conducción de este programa, Oscar Cesaretti y Eduardo Fabiér Duboa. Producción Federico Politi, operador Gerardo Zubirana y son columnistas Juan Carlos Celano. Presente, Juan Carlos, tu saludo. Hola, buenas noches. En este momento, ¿qué concepto tenés de la vida? Bueno, el concepto de hoy está referido al fútbol, creo que hoy ha demostrado la Argentina que es un fútbol de medio campo, porque ahí es donde se genera el juego y un avance rápido de... Nos faltó más avance rápido del medio campo hacia adelante, porque esto era un partido para ganar 4 a 0, me parece. Faltó decisión, me parece que faltó Lautaro Martínez en el primer tiempo. Pero bueno, muy contento y esperando el sábado a las 16 horas para ver el partido contra Australia. Bueno, y damos ahora nuestra bienvenida a nuestra estrella de hoy, también una estrella deportiva, también una estrella deportiva, también una estrella que ha triunfado en todo lo que ha hecho, algún diseñador, un creador, un luchador, un fabricante, alguien que trabaja con las manos, además de con la cabeza. Estoy refiriéndome al ingeniero Heriberto Pronelo, diseñador y constructor de automóviles, especialista en robótica industrial, fue fabricante y preparador de las Liebres Torino, que se destacaron en la categoría Argentina Turismo Carretera durante las décadas 60 y 70. Para empezar como bocadito, Heriberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar acá. Bueno, primero todo, ¿qué opinás del partido? A ver, queríamos saber... Ah, es extraordinario, es extraordinario. Que se siga repitiendo así, 2 a 0 y vamos bien. Ya van 2 a 0 seguidos, ¿eh? Es un buen número. Seguro, sí, sí. Es un buen número. Bueno, Heriberto, tu biografía realmente es extraordinaria, la mayoría de nuestros oyentes te conoce por tu trayectoria, por distintas cosas, incluso circuló hace poco algo sobre Nürburgring, Nürburgring y esa carrera, ¿no? Y bueno, y cómo, qué bien que habían actuado ahí las Liebres. Pero bueno, nos interesaría un poco que nos cuentes tus comienzos, cómo se te dio por esto de diseñar autos, por esto de ser tan emprendedor, por esto de ser creativo, contanos algo de eso. Bueno, antes de llegar acá estuvimos hablando un poco de la singular infancia que me tocó vivir. Empezamos por una época de un gran apogeo, mi papá era dueño de un almacén de ramos generales, el único que había en un pueblo chico de 4.000 habitantes, y me daba todas las libertades, y mi gusto eran los rifles y los caballos, y los rifles necesitaban municiones, y mi papá me regalaba de a cajas completas. Yo tiraba media caja por día. Después mi papá hacía puesta en cuanto a tiro blanco, que consistía en hacer pasar el tiro por el agujero de un carretel metido entre dos ladrillos de una pared sin revocar, que se quedaba ahí sostenido entre dos ladrillos, y a una distancia corta de unos 8 metros, había que hacerle pasar el tiro por el agujero sin que se caiga. ¿Qué diámetro tenía? Y cabía la bala justa prácticamente. Entonces yo hacía pasar dos tiros y se me caía uno aproximadamente. Pegaba dos de tres. Pero generalmente los que no estaban especializados en esa rareza no conseguían que se quedara nunca, porque cuando lo tocaban el carretel se caía. Bueno, así que fue una infancia muy linda, muy divertida, haciendo toda clase de locuras. ¿Tu papá era el rico del pueblo? Mi papá era el hombre rico del pueblo, muy generoso, donó el terreno para hacer la cancha de fútbol, donó el terreno para hacer... ¿En dónde era eso? En Marchiquita, provincia de Córdoba. Creo que para hacer, no sé qué cosa, qué otra institución. Y recuerdo cuando mi papá estaba en sus últimos años, me parece que ya estaba enfermo, y vino la gente a que le firmaron unos documentos ratificando la donación, porque no habían quedado los trámites completamente hechos, y mi papá tuvo... se volvió a dar el gusto, porque lo hizo con todo gusto. Entonces era sumamente generoso. Me acuerdo que en las fiestas donde buscan recaudar fondos, entonces se remata, por ejemplo, una torta, y las ofertas eran dos. Nosotros, estamos hablando de plata de otros tiempos, 10 pesos, 11 pesos, y de a poquito estaban llegando a los 20 pesos, y mi papá decía, por ejemplo, 90. Entonces se terminaba el remate. Y lo mismo sucedió con las cooperadoras de los colegios donde yo fui. A mí en la primaria me expulsaron tres veces. La primera vez cuando tenía ocho años, a causa de esa forma de crearme, de mi viejo, que me daba plena libertad. No te ajustabas a las normas. La gente decía, tu hijo se va a matar porque hace tal cosa. Y mi viejo decía, nadie se muere en la víspera. Y bueno, entonces, después iba al colegio y era insoportable. Es largo de contar cada una de las expulsiones, pero me expulsan del primer colegio del pueblo, me ponen en otro en Balnearia, el colegio Murado, y ese colegio estaba manejado por un señor que era una especie de Sarmiento, ¿no? Pero el señor me usaba para avergonzar a los grandotes que no sabían, que no podían razonar regla de tres simple. Entonces yo estaba en primer grado, en primero superior, una cosa así, y él, y todas las clases se desarrollaban en un gran salón, un gran galpón, digamos. Entonces de una punta de ese galpón, el señor Murado decía, a ver, fulano de tal, si yo tengo tal cosa y con eso hago tal cosa. Bueno, entonces yo le daba la solución y él inmediatamente se daba vuelta y le decía, vieron, grandotes, no les da vergüenza que un chiquito así... Bueno, consecuencia, salíamos al recreo y los grandotes me molían a palos. Claro. Bueno, Heriberto, pero tenemos que avanzar, porque acá yo veo en tu biografía que en algún momento fuiste autopartista, fabricabas cosas, no sé, cilindros, no sé, y luego en el 65 tuviste contacto con el deporte motor en el armado y desarrollo de una trompa aerodinámica de plástico para ser implementada en el Valiant 3. ¿Cómo fue eso? Y yo trabajaba un poco, un poco trabajaba para él y otro poco el amigo, del señor de Paoli, que tenía una fábrica de acoplados, los acoplados de Paoli, en Villa María. Y él había estado corriendo con esas cupecitas hasta que se entusiasmó con la idea de hacer un auto más moderno, comprar un auto nuevo modelo y transformarlo en un turismo de carretera. Compró un Valiant y me ofertó hacerlo. Y nos pusimos a hacer el Valiant. ¿Qué experiencia tenías ya ahí? De hacer autos completos de turismo de carretera, ninguno. Había estado haciendo alguna cosa y había estado haciendo con Oreste aquel Renault escandaloso, aquel Renault que corrió en turismo de carretera en el autódromo, que fue un espectáculo notable porque era un autito muy pequeñito y anduvo algún pedazo en punta delante de todos esos monstruos. ¿Ese auto ganó un premio? ¿Cuál? ¿El Valiant 3? El Valiant ganó un premio al auto mejor construido. Mirá vos. De diseño también. Del gran premio del año 65. Del automóvilco argentino. Del automóvilco argentino. Después vos te fuiste con Froylan González, tuviste en contacto con Froylan González. Bueno, en ese mismo periodo, después de hacer la primera etapa de las Liebres, de los Torinos, me quedó un espacio libre ahí en el verano y Froylan, a quien conocía de antes y nos teníamos muchísimo afecto, personaje extraordinario, Froylan generoso, de una amplitud extraordinaria, me dijo ¿por qué no mirás un poco el Chevitú? Era un auto que en ese momento estaba ganando y cuando voy a abrir la trompa, me noto lo pesado que es, entonces le digo, Froylan, ¿podemos pesar la trompa? Y la fuimos a pesar y pesaba 52 kilos. Entonces, yo le digo, Froylan, ¿querés que te haga una trompa? Yo te la hago por 15 kilos. ¿Por 15 kilos contra 52? Claro, contra 52. Entonces me dicen, ¿qué vas a hacer por 15 kilos? ¿Estás loco? Mirá el tamaño que tienes. Bueno, la cuestión es que tomé todas las medidas, tuve todo, un día, una tarde y una mañana, y me fui, construí el molde, hice la trompa y se la traje, la pesamos 4 kilos, 14 kilos 700, 300 gramos menos. ¿Y qué material era? ¿Qué material usaste? De poliéster y fibra de vidrio. Ah, ahí está. Sí. Esa era la innovación, digamos. Esa era la innovación. Yo había visto las primeras latas, cuando yo estaba en la escuela, estudiando en la escuela de aviación militar, nosotros hacíamos los prácticos en el pabellón 90 del IAME y en ese pabellón es donde llegaron las primeras latas de resina, de poliéster, que venían de Scott Brothers, de Inglaterra. Las primeras que llegaron al país se utilizaron en ese pabellón. Me acuerdo que nos llevaron a un práctico, pero resulta que el que tenía que laminar tampoco sabía del tema, nunca lo había hecho y estaba empezando. Entonces, el hombre vertía, mezclaba el catalizador y el acelerador y después vertía la resina en chorros gruesos en el molde y después pretendía desparramarla un poco y empezar a colocar la tela. Pero la resina, cuando entra en volúmenes importantes, que tiene una relación entre volumen y superficie desfavorable, poca superficie, no puede irradiar el calor, entonces se transforma en una reacción endotérmica y empieza a crujir y a calentarse. No, peor. Claro, se rompe toda, queda toda hecha cristales. Así que los prácticos terminaban porque las pocas latas que había se terminaban sin poder usarlas. Claro. Hasta que se pusieron a estudiar los manuales y todo y empezaron a... Decime, vos después te conectás con Orestes Berta, ¿cómo fue eso? Porque ya después pasás a ICA, ¿no? Sí, pero la conexión con Orestes Berta viene de San Francisco. Cuando yo hago el bachillerato, que te comento que ahí es la peor situación económica que vio mi familia, entonces yo tenía o que hacerlo rápido o tenía alta probabilidad de no poder hacerlo al secundario. Y nosotros íbamos a los picnic en un parque hermoso que había en él que era de la fábrica de cosechadoras de Pussy y Pussy era un abuelo, era el abuelo de Orestes. Entonces, nosotros nos conocimos de aquella época y después nos volvimos a juntar antes de mi relación con ICA a través de... de un amigo común que es el Nene Ternengo que cumplió años hace pocos días. ¿Y en ICA trabajaban juntos con Orestes? ¿Se dividían el trabajo? ¿Uno hacía una cosa y otra hacía la otra o hacían los dos lo mismo? No, cuando a mí me contratan, cuando a mí me contratan, me contratan para algo que no tiene que ver con lo de Orestes. Orestes trabajaba en el sector motores y a mí me contratan para dar un curso acerca de materiales compuestos. ¿De profesor, digamos? Sí, me contratan por un periodo de 20 días solamente. Pero después me ofrecen también por el hecho de... por el Varian ese que vos mencionaste, hacerme cargo de los autos de competición. Y ahí había una situación que venía de antes bastante ríspida porque la fábrica tenía un equipo de competición de autos Renault y Orestes armaba un Renault cuyo piloto era Copelo en el garage de su casa y más de una vez Orestes sin medios, es decir, como un particular, le ganaba al equipo de fábrica y eso para Stimen que era el director de competición que tenía rango... Le mojaban la oreja. Claro. Y el que dirigía eso tenía rango de director de la empresa. Estamos hablando de una empresa de 7.000 empleados. Era un fracaso. Claro. Entonces era una provocación. Claro. Y a consecuencia de eso cuando cuando acomodamos los tantos para que yo pueda atender el tema que a ellos les interesaba de las cuestiones estructurales y del equipo de competición yo hacía los autos en un local nuevo que se había hecho afuera del gran salón de Experimental pero Orestes no podía venir a ver los autos porque Steven tenía dicho que si cruzaba ese patio lo iban a echar. Entonces nuestra solución era encontrarnos ponernos de acuerdo para encontrarnos siempre en el comedor. En el comedor él me contaba cómo iba lo del Renault y yo le contaba cómo iba lo del Torino. Pero después nos dejan... Ahí tenemos estamos proyectando algunas imágenes de la carrera de New Ring ¿no? Esta carrera El famoso CGT Exacto. Que bueno creo que hicieron los mejores tiempos pero tuvieron algún problema de ruido Exacto. ¿no? Y entonces ahí le sacaron puntos o tuvieron que parar ¿no? Pero demostraron ser los mejores. Exacto. Esto decime ¿tiene algo que ver con ese efecto suelo? No. En esos autos no existe el efecto suelo. Para que exista el efecto suelo tiene que haber una superficie completamente completamente elaborada al efecto y en el Torino como todos los autos y como la inmensa mayoría de los autos sigue siendo hoy están los escapes la caja de cambio el cárcel del motor es decir está todo sin una cobertura el efecto suelo requiere como si Caya un piso en el auto no sé algo Es como si agarraras la parte de arriba de un ala de avión y la pusieras como una cobertura que oculta todos los elementos del auto Pero eso vos lo inventaste ¿o no? Así es Y después yo tengo otra cosa que acá me hace ruido que es el pronelo Huayra Sí Dice una maravilla mecánica hay gente de todo el mundo que habla ¿qué es el pronelo Huayra? Bueno ese fue el primer auto que tuvo efecto suelo ese auto surge de un contrato que firmó con Ford para tener los autos oficiales del equipo Ford y entonces él tenía un la cuestión consistía en construir dos Huayra y dos Salcones y hacerlos correr en las fechas que tenía el campeonato argentino los Huayra eran para Ford por otro tipo una categoría que recién se creaba y los Salcones eran para turismo de carretera después a los Salcones yo cometí el enorme error de prestarle un Halcón para participar en Rafaela al Nene Ternengo y el auto llegaba a 2.90 en las cabeceras de las de las curvas y por supuesto la gente de Turismo Carretera cuyos autos ninguno llegaba a 2.90 en grandes en grandes distancias no en esa rectita no querían por supuesto que el auto participara e hicieron lo imposible para que el auto no participe pero tanto ellos como como yo estábamos equivocados todos porque en ese momento los autos daban 310 kilómetros y en ese momento no existían cubiertas para tamaña velocidad para tamaña velocidad entonces en un momento dado finalmente negociaron entre Ford y la gente de Laca y acordaron que 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 el auto participara y el auto participa yo se lo se lo presto a un corredor que se llamaba La Riestra de quien era el auto era tuyo si los autos por contrato los autos eran míos pero corrían para Ford el hecho de que los autos fueran míos era una cuestión de que la fábrica necesitaba que fuera así porque en caso de accidente estos autos caminando a 300 kilómetros por hora en una en una ruta donde están la responsabilidad del dueño pero podían matar 100 personas entonces estaba el nombre tuyo nunca fábrica iba a aceptar que los autos era de él que barba ahora después hiciste algo con Alfa Romeo ¿no? espera un segundito y tu relación con Ternengo ¿cómo era? porque hablaste dos veces ya y presumo una gran amistad con el nene Ternengo totalmente ¿cómo lo conoces? lo conozco porque yo fabricaba un equipo para las las motos que se llamaban equipos de alta bailpac la palabra bailpac era las iniciales de los cuatro socios que hacíamos eso y el nene Ternengo corría en moto creo que tiene más de 100 carreras ganadas en moto es una verdadera leyenda del motociclismo bueno y entonces él venía a correr a Villa María y cuando venía a correr a Villa María paraba en mi casa así que lo conozco mucho de aquellos tiempos estamos hablando de 1958 mucho antes de los Torinos mucho antes de los Torinos y sigue la relación ¿en qué forma? ¿es siempre así? ¿y después cómo? sigue siempre tanto así que que tuvo un gran pesar la semana pasada porque el nene cumplió 89 años perdón a ver no 87 le estoy agregando dos cumplió 87 años y yo hubiera querido ir pero justo tenía una operación mi mujer y no pude claro Ediberto vos también estuviste en lanzamiento de cohetes sí contame eso esa fue otra otra de mis actividades muy preferidas son múltiples facéticos acá bien veo que soy de cualquier cosa técnica que signifique un desafío 77 lanzadores de cohetes ¿eh? blindados de exploración yarraca eso eso diseñé para Brasil para el Brasil sí y bueno ganaste concurso con los Alfa Romeo T14 el no el TI4 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 bueno ese auto se produjo durante varios años ahí ese concurso lo gané y participando Pinifanina Carmaguía todos los grandes incluso veo que también en Malvinas se tiraron algunos cohetes de coheterías que vos habías armado claro exacto con las coheteras de 40 cohetes sí bien y en 88 dice campeonato TC2000 con Silvio Oltra claro ganamos el campeonato con Oltra yo le hice la fuego a Oltra me interesa el tema de los autos presidenciales como es eso contame bueno los autos presidenciales Renault quería quería que sus autos estén digamos se considera una interesante virilera que el presidente de la nación elija tu marca para para moverse y el auto tiene que tener un blindaje importante yo ya había hecho cosas que tenían que ver con blindaje y como ya veníamos con una relación con la gente de Renault de las Liebres de hace mucho tiempo la gente de Renault me convoca tenemos una reunión en varias reuniones en presidencia y al final nos decidimos hacer en conjunto ellos hacían ellos entregaban todos los componentes y nosotros hacíamos las las modificaciones necesarias para que de un auto de lujo como era el ambasador terminara siendo un auto blindado el gran desafío de eso como te das cuenta para mi las cosas interesantes son cuando hay un desafío algo tremendo que la inmensa mayoría de la gente piensa eso no se puede hacer a tu juego te llamaron entonces eso me genera gran entusiasmo bueno y en este caso el desafío era utilizar solamente 500 kilos de peso que es lo que lo máximo que fábrica autorizaba en razón de la configuración de las suspensiones y todo eso que si no ya había que diseñar un nuevo auto y y bueno prácticamente esos autos son dos autos con dos autos a ser uno porque tienen 60 centímetros más de largo y con esos escondíamos a las personas detrás de una parte opaca debido a que las las partes transparentes como las ventanillas nunca las pudimos hacer para falperfanante para tiro directo tiro perpendicular a la superficie porque para eso requeríamos un espesor de 90 milímetros y las puertas eran imposibles con tal con ese peso entonces vimos que ángulo sería el necesario de colocar fuera del nivel de los vidrios a los ocupantes y en función de eso resultó la posibilidad de que fueran para falperforante con un peso que estuviera dentro de lo que la gente de Renault quería a consecuencia de eso yo te contaba de las veces que me llamaba general Perón para quejarse de que me decía Peronero mire lo que me acaba de hacer su auto en el bolsillo del saco y me mostraba el saco con el bolsillo abierto que se había descogido todo porque se metía como ya estaba ya estaba bastante mayor él giraba apoyándose sobre el guardabarro trasero por esta cuestión del alargamiento que le habíamos hecho y al hacer esa operación con la cadera apoyando sobre el guardabarro metía el bolsillo del saco metía la cerradura dentro del bolsillo del saco y ahí claro cuando se paraba entonces trajimos los autos primero uno después otro para hacerle una transformación para ponerle una especie de de cubrimiento de recubrimiento esférico casi de manera que no se pudiera enganchar el bolsillo ahí y bueno muy lindo y me volvió a llamar para decirme lo felicito que bueno mira tenemos que hacer una pausa ahora como te comenté y nos vamos a ir con el auto rojo de Papos Blue adelante señor operador tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy no es un auto muy lujoso pero yo como lo voy hace ruido en una rueda y el chaperío está mal hace ruido en una rueda y de chapa y de chapa viene mal le falta la luz de giro pero yo en él ando igual como de sol y de chapa el chaperío está mal y de chapa y de chapa y de chapa la luz y de chapa y de chapa y de chapa y de chapa No puedo correrle a nadie, porque no andan ni para atrás. Está flojo de cubiertas y los tengo que alinear. Pero este pequeño auto rojo, yo lo amo de verdad. Ecomodios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. La Posada Morado Ventos Temera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 El tercer ojo Un programa al cual nada de lo humano le es ajeno. Corazón. Rabu hídrico de Cáceres muy buenas tardes, regresamos hemos vuelto casi todo el equipo, Juan Carlos en la segunda parte de este magnífico programa que la alegre regresa a su casa que llama el tercer ojo por el comedio AM1220 hoy un día miércoles, mitad de semana, próximo fin de semana inmediato y aparte un triunfo, les comento lo siguiente compañeros, yo me demoré por varios motivos pero bueno, tenía algún motivo valedero para llegar tarde teníamos una videoconferencia, Viste, Escarona nos pidió nos agradeció, llamó a la Universidad de San Pacho para agradecer el apoyo psicológico que le habíamos dado ¿qué hicieron ustedes con los jugadores? no, no, con él con él, porque primero el jefe tiene que estar fortalecido en la capacidad de conducción para luego conducir ¿le hicieron coaching? muchas más cosas fue mucho más profundo trabajamos con él las últimas ocho horas del día así que fue muy buen resultado por eso, Viste, me tuve que demorar estaba programada la videoconferencia muy bien así que es un logro para la Universidad realmente San Pacho fue una actividad contribuido a este éxito fue una actividad pro bonus o ustedes cobran por hacer esas cosas? no, no, esto fue pro bonus porque aparte estaba preocupado estaba preocupado medio país fundamental estamos en línea con el otro representante exclusivo adelante Catar contacto con Catar por favor Alfonso Salvatore adelante te escuchamos desde Buenos Aires qué tal muchachos cómo están cómo va eso todo bien muy bien acá en el programa con Heriberto Pronelo un gran héroe del automovilismo un ingeniero que ha diseñado muchísimas cosas lindas de todo tipo escuchándote muy interesados en qué pasó en Catar y qué está pasando bueno felicitaciones y un saludo al ingeniero entonces y bueno en Catar una y media de la mañana y nadie quiere alejarse de los alrededores del estadio esto es es una fiesta completa de los argentinos este que se fue dando vuelta lo que había sido un inicio malo decididamente y que había dejado preocupación pero el equipo se recuperó le ganó a México el sábado pasado y hoy volvió a ganar quedó clasificado primero en el grupo y juega ahora el sábado ya por octavos de final contra Australia en partidos que ya son eliminatorios o sea que el que pierde se va donde el que pierde se va ahí es donde empieza el verdadero mundial digamos contame y en qué lugar festejan los argentinos cuando hay un triunfo no sé si está programado pero hay un obelisco un lugar emblemático no en los alrededores del estadio en principio después hay lugares en Doha como puede ser en el dedo es un lugar que está en el mercado en el sub Waxif Waxif que es un mercado muy muy mercado viejo donde se venden artesanías y un poco de todo y ese es un lugar otro puede ser en 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 la bahía en Corniche hoy se hizo un festejo antes del partido un banderazo que le decían en en el museo en el en un fanfest dedicado a Maradona imagino lo que habrá sido un hangar si vos nos contaste que Maradona realmente tiene una repercusión y una devoción extraordinaria ¿no? y permanente eh no medida exactamente creó porque supera todo lo que uno pueda imaginar sigue más vigente que las grandes figuras del fútbol de hoy es una está invadida la ciudad de lugares con Maradona les he mandado algunos videos y fotos murales en las calles decime que tenemos poco tiempo lo siguiente este estadio hecho con contenedores la gente se sienta dentro de un contenedor el contenedor es ¿cómo funciona? dentro del contenedor es como si fueran pequeñas pequeños palcos es que bueno usted no fue así que lo suyo es conjetural están las butacas sí este y dentro del palco están ubicadas las butacas la verdad que la sensación cuando la gente empezaba a saltar se movía esto por momento parecía la cancha de boca ¿no? que tiene esa sensación en en Argentina que cuando la gente salta mucho la cancha se mueve los hinchas de boca decimos que late no es que se mueve ¿no? pero bueno y esa es la sensación estar dentro de una este de una cabina con y eso Doha tiene algún claro Doha tiene algún ingeniero pronelo que la diseñó esas cabinas o no sabemos quién las hizo y debe tener varios ingenieros pronelos que además están provistos de billeteras matagalas gozas ¿no? Juan te quería preguntar algo respecto del partido a ver si coincidimos yo creo que bueno este torneo la Argentina fue de menor a mayor pero me parece que en este partido la incidencia fue en el medio campo y a mi modo de ver poca acción de los delanteros este era un partido probablemente para ganar mucho más fácilmente para hacer más goles mucha incidencia del medio campo lo que hizo retener la pelota o tener la totalidad del juego pero poca incidencia como decía de los delanteros ¿vos qué opinás respecto a esto que yo estoy diciendo? Sí el partido primero hay que entender que prácticamente no hubo oposición ¿no? este Polonia jugó muy refugiado atrás con con este dos líneas de cuatro muy marcadas y bien retrasado y y Argentina en el primer tiempo principalmente no desbordó por los costados pretendía generar juego por el centro y y eso no no fue fácil y y se le complicó y y en la primer jugada en la que desbordan por fuera y y tiran centro atrás en el segundo tiempo viene el gol claro el juego de Argentina es cierto los mejores jugadores de Argentina fueron los mediocampistas este claramente especialmente Macalister y y y y y y y y y Fernández este pero hay que mirar este partido desde un lugar donde Argentina jugó solo la última pregunta Alfonso Argentina prefería que que clasifique Polonia y no México por las heridas que quedaron en el pre-partido anterior eh la verdad que este en alguna forma hubo alguna satisfacción con que México no clasifique este porque creo que se excedieron en 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 los festejos porque Argentina había perdido el primer partido esto lo hemos visto nosotros en el hotel que está invadido de mexicanos y al día siguiente que Argentina perdió había que aguantarlos ¿no? y y ya en el segundo partido ya se habían acallado un poco veremos qué pasa mañana en el desayuno va a ser un buen momento un desayuno tenso este claro a ver bueno Salvatore te tenemos que dejar en tus actividades disfrutar de parte nuestra te mando un saludo el ingeniero pronelo no sé si quiere mandar un saludo ingeniero bueno un gran saludo que lo pases bien bueno y que siga ganando Argentina muchas gracias dale Saludos un saludo grande manda galletitas gracias mil gracias y prepara el próximo informe bueno bueno señores muy bien ahora nuestro espacio de la Universidad de San Pacho para después terminar con el ingeniero pronelo la Universidad de San Pacho ha elaborado un informe especial de vicisitudes vinculares en medio del mundial adelante la Universidad de San Pacho presenta bueno me están avisando que tengo que empezar digo ustedes saben hoy es un día especial por este tema del fútbol porque al fútbol se lo asocia con una palabra cabeza de termo claro usted es ingeniero va a decir cabeza de termo cabeza de tornillo hexagonal octogonal pero un cabeza de termo acá tenemos un cabeza de termo en el operador que está saludando bueno el cabeza de termo es un fenómeno último reciente de la posmodernidad porque no digo que se nace cabeza de termo sería absurdo sostener eso pero hay una etapa para configurar la personalidad de cabeza de termo yo creo que pasando ya los 12 años 11, 12 o 15 a más a más extender es imposible convertir a un individuo en un cabeza de termo por ejemplo un cabeza de termo no vamos a la definición no, y dame el concepto hay oyentes internacionales que no entienden un cabeza de termo es un sujeto que por ejemplo en un evento así deportivo en un momento determinado entra en un proceso de angustia se tiene que encerrar en un ambiente solo porque sufre agrado tal o se pone a llorar que no puede mantener y luego todas sus conductas hacia los terceros generalmente están dirigidas por un fanatismo ciego donde no hay razonalidad de los actos o sea faltan neuronas por eso sería cabeza de termo el cabeza de termo vendría a ser lo contrario el pensamiento del liberalismo del hombre económicamente racional el cabeza de termo en el lapsus de este evento deportivo que dura 90 minutos más o menos pongámosle se convierte en una expresión de la irracionalidad humana y luego sigue porque como dice acá el compañero Salvatore enviado especial catar sigue petejando entre ellos saltando banderas haciendo bulla fastidiando generalmente a la gente pero el cabeza de termo tiene esa etapa devolutiva hasta los 15 años usted va a ver que es un hombre del deporte de fútbol nunca va a llegar a ser cabeza de termo porque no lo ha sido en la adolescencia entonces a los 60 años con suerte no me alcanza ni para llegar a eso no me alcanza ni para llegar a la cabeza de termo pero esta referencia al cabeza de termo viene a otra cabeza que hay que armar ustedes leyeron cabeza de harina cabeza de pan también hay cabeza de pan porque hay que dejar las harinas hay que abandonar las harinas la pasta y las harinas y donde pasamos nada a los vegetales fruta y verdura hay que ser así pero tenemos otros individuos que ahora se ha puesto para lograr la pareja porque la Universidad de San Pacho se ha especializado en vicisitudes vinculares como el marvínculo pero la nueva generación tiene un problema de conseguir esto de los vínculos con hombres o con mujeres ¿verdad? porque les ha costado mucho a estos jóvenes tal vez renunciar al narcisismo a este enorme individualismo que tienen los jóvenes hablamos de los jóvenes jóvenes no hablamos de nosotros ingeniero y esto de la agenda personal por ejemplo Laura le dice a José el jueves lo tengo libre y vos y yo voy al gimnasio entonces bueno no tenemos nada en común lo dejamos para dentro 15 días no tienen esto no ponen una empatía entonces esta gente la universidad está abriendo un curso que se llama cabeza de pareja para poder conformar la pareja hay que tener cabeza de pareja transforman la cabeza de termo son como el ingeniero Pronelo que agarra un auto común y te lo hace auto de carrera claro ustedes transforman la cabeza de termo en cabeza de pareja interesante esa cabeza exactamente a ver que otra cosita teníamos de audio no tiene nadie el operador me mira con cara extraño el productor no hizo nada no si sufrimos estando solos buscamos a quien amar y el día que lo tenemos queremos la soledad no me eches a mi la culpa ni yo te la voy a echar no somos ni malos ni buenos tan solo hacemos lo que podemos no somos ni malos ni buenos tan solo hacemos lo que podemos claro bueno después tenemos las otras parejas la que nosotros compartimos aquellos que ya tienen varios años y acá la Universidad de San Pacho viene desarrollando un curso que es un posgrado evidentemente como mantener el fuego en las parejas de larga data porque la rutina mata al hombre hay criptos si claro o hay inscripción obligatoria no no hay criptos voluntarios porque la rutina mata al hombre entonces en las parejas de largo plazo hay que un proceso de innovación permanente es como la mecánica hay que innovar el aerón arriba el aerón abajo la cubierta más ancha más baja el carburador eso que sacaba la boca del carburador la toma de aire permanente hay que evolucionar y la evolución tiene un elemento importante acá en el vínculo ya de gente madura que es la sorpresa fundamentalmente entonces la sorpresa Juan Carlos que es un excelente cocinero bueno en la casa de él no es una sorpresa que él cocine un plato pero vos compañero Fabiard que vos hagas por ejemplo una salchicha es una sorpresa en tu casa o un huevo duro casi un imposible casi un imposible entonces a ver vamos a preguntarle algo el ingeniero pronero entonces de esto es un hombre muy experimentado en parejas y bueno qué opina de qué se podría hacer para mantener el fuego en una pareja está de acuerdo ingeniero en este tema de sorprender usted usted qué técnica usa en sus matrimonios qué técnica usaba para mantener el fuego mi técnica no debe haber sido muy buena porque porque yo tuve tres matrimonios con las que tuve hijos y luego estoy ahora con una con una cuarta pareja ¿no? de manera que mi técnica no debe ser no hubo mucha retención de pareja no es para aconsejarla claro a lo mejor vos habías perdido el interés también en mantener la pareja puede ser que se haya enfriado ¿no es cierto? no es posible que el cansancio haya sido mutuo claro entonces tenemos el exceso de tedio de familiaridad produce tedio es cuestión de ir motivando el eros la pasión con la sorpresa el humor juega muy bien estos temas algún viajecito no hace falta ir a Qatar tal vez yendo acá a Colón provincia de Entre Ríos logre el mismo resultado entonces tampoco le voy a decir a ustedes si el operador me escuchara sería yo tan feliz que tampoco voy a pretender que uno le busque la luna a ver ¿cómo es ese tema de la luna para cerrar? tan solo no le regale la luna a su pareja pero alguna cosita pero dé una sorpresa una estrella por ejemplo llévatelo tranquilo Geraldín y vamos a volver con gente un poco más seria y bueno ingeniero Heriberto Pronelo super capo diseñador triunfador ¿hay un proyecto actual del ingeniero Pronelo a los 86 años? ¿a los cuántos años? no sé ya lo dije ya pasó 86 86 no 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 eso fue un error que había sido venido diciendo 66 ¿no? qué grande sí estamos en un proyecto actual muy entusiasmado tratando de reeditar un un auto de aquella época de aquella época gloriosa del turismo de carretera que fueron las liebres que empezaron haciéndose dentro de ICA y luego yo continué en mi taller e incluso en la época que tuve contrato con Ford los directivos de Ford fueron muy generosos y me dejaron continuar fabricando liebres así que yo de esos autos hice 63 y y ganaron durante 26 años cinco campeonatos ganaron en Argentina y y 20 perdón y 15 campeonatos ganaron en en Chile en total ganaron 20 20 campeonatos corriendo 26 años el último campeonato lo ganaron después de correr durante 26 años qué barbaro yo creo que el mérito que permanencia extraordinaria el mérito principal es ese último campeonato 26 años después de haber nacido y creo que es una situación que no se encuentra en otro modelo de auto que que yo sepa y esta liebre 4 qué qué cambio tendría qué es lo que estás trabajando fundamentalmente mira es un auto carrera calle que pretende situarse haciendo muy buenos tiempos los circuitos ser muy segura como fueron las liebres pues sabes que las liebres no tuvieron ningún accidente digamos la uno y medio tuvo accidentes mortales dos accidentes mortales hablando de esos 63 autos eso es muy bajo pero las liebres las las dos y las tres las más especializadas en todos los campeonatos que ganaron no tuvieron accidentes mortales entonces en este auto nosotros estamos prestándole extraordinaria atención al tema de la seguridad para que si para mí es un auto que va a concitar la atención de aquellos que han corrido en el pasado y quieren seguir alimentando esa pasión algunas veces por lo menos ¿este es un proyecto propio o tenés un encargo? tengo mira tenía varios encargos pero finalmente quedé con uno solo de ellos porque la persona que me encargaba tenía vocación de seguir un desarrollo largo como el que estamos haciendo porque no le estamos perdonando detalles queremos que sea un auto que digamos que honre a toda la a toda la trayectoria que las liebres tienen y bueno el auto usa dos tipos de ruedas una cubierta con su propia llanta y todo para andar en la ruta para circular para andar en la ruta para viajar y otra es de competición que es la misma que usa el turismo de carretera para divertirte en el circuito le hago una preguntita su taller nunca le pidieron réplicas de automóviles no no hay talleres que hacen eso se exportan algunas claro claro pero eres un creador no puede estar duplicante yo hago todo lo que lo que me surge hacer retire la pregunta y no me surge hacer algo que ya está hecho bueno Heriberto vamos ahora al aspecto personal a nosotros nos interesa un poco no el cotilleo pero si el alma humana y en esto contame donde vivís vos y donde vive tu pareja hoy bueno mi pareja vive cerca del barrio este abril en en la zona sur a 30 kilómetros acá sí y yo vivo en la propia fábrica porque vivo ahí desde que ocurrió esto de la pandemia y no se podía transitar y todo eso y para no perderme de trabajar me instalé ahí con una persona que me cuida que me resuelve todos los problemas culinarios bien o sea te ves con tu pareja todos los días de vez en cuando no me veo con mi pareja todos los fines de semana porque ella también trabaja a veces en la semana sí pero en general nuestro jubileo es un matrimonio ultramoderno es como habíamos desarrollado en general nuestro jubileo empieza los viernes muy bien bueno y tengo una última pregunta porque se nos fue el tiempo realmente exquisito quizás otra vez te molestemos o hagamos una visita a tu taller eso me gustaría sobremanera en Libertadores encantado de recibirlos bueno la pregunta se refiere un poco a tu consejo tu experiencia para un joven un ingeniero joven alguien que le gusten los fierros que le guste diseñar y se encuentra con el ingeniero pronelo una institución y le dice bueno que me aconsejás como debería yo ser para poder ser otro pronelo qué debería atender qué no de qué me debería cuidar dónde podría tendría que poner el foco cuál sería tu consejo Oriberto para ese joven bueno o un oyente que le interese que lo piense muy bien que se examine profundamente y que piense si está dispuesto a pagar el precio que significa llevar adelante una vocación dependiendo por supuesto de qué es lo que se proponga si se propone llegar a a tener un buen sueldo y hacer una vida normal interesante puede ser es una actividad que es divertida ahora si se propone estar peleando por la punta y digamos llevar sus sueños a hacerse realidad etcétera etcétera eso en general significa muchos sacrificios personales y familiares y familiares también me imagino y familiares también sí yo digamos soy un ejemplo de eso incluso los resultados económicos que vos conseguís suelen ser a la inversa de lo que ocurre cuando uno cuando uno lo piensa uno piensa que lindo estar bien y que se yo pero cuando te pasaste un poco y generaste una masa de recursos más o menos apetecible eso es origen de grandes disturbios y grandes desencuentros o sea esta pasión puede tener un costo que puede ser familiar exacto es correcto bueno lo saben los oyentes deliberto muy bien nuestro próximo encuentro va a ser en el taller vamos a organizar una expedición de amigos tuercas y te vamos a ir a visitar gracias señores vamos a argentina y nos vamos con el chaqueño palabra chino mate dulce mate amargo muy vinculado al tema de hoy muchas gracias señores porque tienen un gualicho cuando los se van tus manos no